Y la verdad que, bueno, no nos está acompañando muy bien el tiempo, pero bueno, estamos ya por ser parte, digamos. ¿A cuántos chicos reciben hoy y de qué instituciones? Y teníamos previsto a 150 chicos, bueno, por el clima, bueno, la capacidad, el catamarán es de 130, bueno, pero por el clima, por ahí se bajaron algunos a escuelas alejadas, y más o menos que me acuerdo, sí, tenemos la Itatí, le invitamos al Comercio 18, después tenemos, nos acompañan unos chicos expresidentes del centro de estudiantes también, tenemos unos chicos que tienen una productora, Brutabú, que están recién iniciando, o sea, tenemos diferentes, no solo presidentes del centro de estudiantes, sino que también chicos que quieren ir sumándose a poco y, bueno, y ir viendo todas las propuestas que tiene el Móvil Fest para ellos. También, ¿de qué se trata Conozco Misiones? ¿Cuál es la iniciativa de todo este recorrido por el Paraná? Y, bueno, eso ya es la parte, es una de las líneas, que es el viaje para los estudiantes secundarios, que es de quinto año, pero más que nada lo de hoy es una línea más de lo que es el Móvil Fest, que vendría a ser el Identidad Joven, que es el encuentro de centros de estudiantes, y, bueno, más que nada, el paseo de hoy se va a tratar sobre eso, digamos, sobre una línea más del Móvil Fest, de lo que es los centros de estudiantes, la importancia, digamos. ¿Qué otras actividades van a estar desarrollando los chicos acá? Recién ingresaron, están desayunando por el momento, ¿qué les espera y cuánto es la duración del recorrido? La duración del recorrido es de dos horas y media. Lo que vamos a desarrollar hoy va a ser una charla. En realidad, esperamos que sea ida y vuelta, donde vamos a hablar de lo que es la ley del voto joven, de la importancia, ¿sí?, de que es el voto, de lo que significa por ahí para ellos, porque también está bueno escucharlos a ellos, escucharlos a ellos para ver sus opiniones. Y también siempre teniendo en cuenta que en el primer lugar donde ellos experimentan lo que es el voto es en la escuela, armando la lista del centro de estudiantes o participando de los diferentes encuentros, digamos, que también todo se suma a votación. El profesor asesor de la lista de nuestro centro de estudiantes nos había hecho la invitación si queríamos participar, nos dio un cupo limitado de alumnos y se eligió lo mejor del centro de estudiantes para venir a participar de esta actividad. ¿Les contaron de qué se trata, de qué van a desarrollar durante la mañana? Sí, nos contaron que iba a ser un intercambio de ideas y pensamientos con otros chicos, se iba a tratar la temática del centro de estudiantes y nos pareció una buenísima idea y quisimos participar. Hablando del voto joven específicamente, ¿qué me podrías decir de esto? ¿Ya votaste? ¿Esta va a ser tu primera vez? ¿Qué les dijeron, no? En elecciones sí va a ser la primera vez para definir un candidato no solo municipal, sino que también provincial y a nivel nacional. Por parte del centro de estudiantes ya habíamos utilizado el voto COMI, el voto codificado a Misionero. Lo hicimos para elegir la lista de centro de estudiantes, lo hicimos hace poco este año. La verdad que nos pareció muy fácil y sencillo utilizarlo. ¿Te parece bien esta idea de dar charlas, de abrir debate, de tratar estos temas, especialmente en ustedes? Que bueno, me decías que va a ser su primera vez para votar. Sí, la verdad que es un buen espacio que se le dio a los jóvenes de parte de la provincia, de parte de la gobernación y es bueno incluir a los jóvenes porque no tan solo somos el futuro, sino que también el presente. Sí, la verdad que es un buen espacio que se le dio a la gente.